A tu amiga pregunté por ti De casualidad me la encontré Me dijo que ya no andaba sola Ajá Que ya eres toda una señora Yo no lo podía ni creer Y que ya no te acuerdas de mí Oje Sabiendo que yo te hice mujer W con Yandel Sabiendo que tú eres mi vida Tú lo sabes Triste fue la despedida Quiero volverla a tener Oye, escúchame bien Ajá Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Mami, devórame otra vez Llego, por favor, regresa Devórame otra vez Ajá Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Escúchame bien Mami, devórame otra vez Yo sigo aquí tranquilo, quieto Y tú me tratas como cualquier sujeto Yo fui el primero Que te hizo el amor con respeto Yo no soy un reto Yo tengo todo tu secreto Ajá Y de esta la vena Yo controlo el libreto Suelta Desnudez Sin duda Tienes un pie Ajá De mujeres como ella Ahí en casa Muchas gracias Déjame ver más jures Déjame estar contigo Hasta la vez Suelta Ajá. Así que la encontré. Tu amiga pregunté por ti. Me dijo que ya no andaba sola. Que ya eres toda una señora. Y que ya no te acuerdas de mí. Sabiendo que yo te hice mujer. Sabiendo que tú eres mi vida. Triste fue la despedida. Quiero volverla a tener. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Mami, devórame otra vez. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Mami, devórame otra vez. Hay veces que el orgullo no me permite decirte. Lo mucho que te quiero. En realidad quiero que vuelvas y que... Estés a mi lado para siempre. W, sobreviviste con Yandel. W, sobreviviste con Yandel. W, sobreviviste con Yandel. Víctor, Nassi. Definitivamente el Tristín. En un homenaje. Nuevamente a todas las chicas latinas enamoradas. Llegaron los extraterrestres musicales. W con Yandel. W con Yandel. W con Yandel. Hey, baby, tranquila. No va a haber regulé. Usted anda con nosotros. Quiero volverla a tener. Me encanta el color. W con Yandel. W con Yandel. W con Yandel. W con Yandel. Inzag. W con Yandel. W con Yandel. W con Yandel. W con Yandel. Oye, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!